¿Te gusta el bikepacking, las aventuras, las rutas largas? Pues la casa suiza Bergamont ha renovado modelos para este 2023 y aquí tenéis la Grandurance Expert, una bici de 9,8 kilos por unos 2.400 euros, una bici de carbono y pensada principalmente para este gravel más aventurero, más bikepacker. Aquellos amantes del gravel más puro en su esencia, aquí tenéis una bici que os puede interesar y mucho. Bergamont sigue con su particular diseño en la estética de las bicis, especialmente lo primero que salta a la vista es esta horquilla de estos colores alegres, que da gusto cogerlos, da gusto verlos cuando vas por la montaña con esta bici, luego el negro del cuadro, un negro muy elegante, un negro brillante. Pero ha renovado un poco la estética del diseño, sobre todo adoptándose a las nuevas tendencias. Todo el cableado interno, tanto pasa por dentro del cuadro, pero no solo ese, sino que lo han hecho por dentro de la potencia. Es decir, si os fijáis, ya no se ve como los cables van del manillar, pasan por fuera hasta entrar dentro del cuadro, sino que entran por la propia potencia. Más cosas, una bici orientada a bikepacking, orientada a la aventura, para un peso máximo de un ciclista de 110 kilos, esto es lo que ponen en la web. Y una geometría muy cómoda, muy rodadora, pensada para hacer rutas largas, para hacer aventuras, bikepackings y todo lo que queráis de muchos días. Está muy preparada para ello y también lo podemos ver con todos los anclajes que tiene, tanto en horquilla, debajo del tubo diagonal, en el tubo horizontal superior y evidentemente en el tubo diagonal donde se suelen poner los bidones y en el tubo vertical del sillín. La geometría, para darle mucha estabilidad, sobre todo lo que han hecho, es una distancia muy grande entre ejes. Han lanzado de rueda hacia adelante 70, tiene el ángulo de dirección de 70 grados, muy lanzado hacia adelante. Esa sensación de cuando te pones encima de la bici que la rueda está muy adelante, esto te da mucha estabilidad. El ángulo del tubo de sillín también lanzado hacia adelante, para cuando tú vas sentado puedas ir con la espalda recta y bien cogido al manillar. Y otro detalle también para ir mucho más cómodo es que la longitud de la pipa de dirección también es muy grande, de 160 milímetros. Esta Bergamón Grandurance Expert nos ha gustado especialmente por cómo se comporta en pistas forestales, terrenos compactos, senderos, de estos individuales, no single tracks, sino senderos normales. Y no es especialmente buena cuando hemos probado de buscar terrenos un pelín más técnicos, no trialeras, pero si un pelín más técnicos, más revirados. Y la verdad, al tener la rueda de delante tan lanzada hacia adelante, nos cuesta coger las curvas. Está más pensada para rodar en terrenos anchos, en terrenos compactos. Otra de las cosas que nos ha gustado mucho es su versatilidad, su versatilidad gracias al doble plato que monta, ¿vale? Monta un grupo Shimano GRX de la serie 400, va con doble plato y 10 velocidades, delanta un doble plato de 46, 30 y detrás 10 velocidades, 11, 36. Mucha versatilidad, podremos ir por todos los puertos que nos dé la gana, ¿vale? Dependientes del 15, 20, 25, gracias al plato pequeño de 30. Y también podremos coger velocidad en esos llanos, gracias al plato de 46, ¿vale? El 46, 11 nos va a dar mucha velocidad si queremos correr un poco. Más cosas. Viene calzada con unas ruedas Synchros Capital 2.0, unas ruedas de aluminio de gama media, muy correctas, ¿vale? Las hemos probado más o menos, se comportan bastante bien. Y con unos neumáticos Schwalbe G1 Byte, ¿vale? De 700, de diámetro 700, por 45 milímetros de ancho, ¿vale? Aunque sí que es cierto que tiene un paso de rueda ancho, creemos que le puede pasar entre 50, incluso 52 milímetros de ancho. Le podemos meter en esta Grandurance, es lo que hemos dicho, pensada para aventuras, para incertidumbre en el camino. O sea que le podréis meter las ruedas, anchos de ruedas, suficientemente cómodos para no sufrir. En cuanto a los frenos, unos Shimano también de la serie 400, unos Shimano GRX 400, ¿vale? Unos frenos de disco de 160 milímetros de delante, 160 milímetros de detrás, flat mount, que queda la pinza de freno integrada dentro del cuadro. Y más cositas que le ayudan a dar esta comodidad de estabilidad, es el manillar que lleva, ¿vale? Un manillar con 16 grados de apertura, que podremos ir muy cómodos cuando vamos agarrados abajo. Aparte, gracias al diseño de la bici, que nosotros vamos erguidos hacia arriba, pues podremos cogernos abajo y ganar un poco de estabilidad, gracias a esa abertura medianamente grande. Nuestra experiencia con la bici rodando es que es muy divertida, sobre todo que coge velocidad muy rápido cuando vas en llano. Rápidamente se puede ir a los 30-35 kilómetros por hora y mantiene fácilmente esa velocidad. En puertos se comporta muy bien, gracias al plato pequeño que hemos comentado antes. Y después en carreteras, si hacéis tramos de carretera, pues también gracias a esa estabilidad que tiene de esa distancia entre ejes muy grande, también se comporta bastante bien. Evidentemente no es la bici más rápida para ir en carretera, pero se puede en vuestras aventuras. Podéis incluir tramos de carretera que vais a ir muy cómodos con esta Bergamont. Después el sillín, monta un sillín sin crusto fino, muy cómodo, correcto, ¿vale? Bien acolchado, no hemos tenido ninguna sensación de que los esquiones se clavaban ni nada de eso, sino muy correcto. Recordemos, monta transmisión Shimano GRX 400 de 2x10 velocidades, ruedas Syncros Capital 2.0 y frenos Shimano GRX 400, ¿vale? Este conjunto nos va a ayudar también a disfrutar de las aventuras. No es un conjunto de componentes muy caros, sino son bastante económicos que nos van a hacer que no estemos pensando en que si le pasa algo a la bici o lo que sea, porque son fácilmente reparables y se pueden reponer fácilmente si nos sucede algo que tengamos que cambiar una rueda o el desviador delantero o lo que sea. En resumen, una bici para la aventura, una bici para disfrutar de las rutas largas del bikepacking con el sello característico de Bergamont, con esta horquilla particular que la hace exclusiva. Si estás buscando una bici que más o menos esté apta para todos los bolsillos, esta es una muy buena opción, ¿vale? A parte viene montada con doble plato, que la va a hacer versátil, con unas ruedas Syncros Capital muy correctas y con los frenos de garantía de la casa Shimano con el GRX 400. Pero aquellos que busquéis algo no tan pretencioso de una bici de carbono, también Bergamont tiene gamas para todo el mundo, ¿vale? Tiene gamas de aluminio, tiene gamas de carbono, que más o menos van entre los 1.000 y creo que llegan hasta los 4.000 euros, ¿vale? Tiene una versión específica para un bikepacking más largo que se llama también el modelo Touring, ¿vale? Que lo que lleva son guardabarros, lleva dinamo integrada que va conectada para la luz delantera, es decir, para esas rutas largas que no te quedes sin batería y también tiene modelos exclusivos para mujeres, ¿vale? Con unos colores más característicos y más llamativos que puede ser de gusto también para todo el mundo. Nada más, bici aventurera, bici para rutas largas, bici para bikepacking, Bergamont sinónimo de aventuras. Si te ha gustado este reportaje, síguenos en redes sociales, coméntanos qué te ha parecido esta Bergamont, respondemos siempre y sobre todo, compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!